Queridos compañeros, os anunciamos que vamos a abrir el domingo 22. ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Un rastro! ¡Un rastro! ¡Conseguido compañeros, conseguido! Gracias al trabajo de todos. Muchos meses de penuria, pero al final hemos conseguido, por supuesto, con mucho sacrificio, porque hemos tenido que renunciar, como sabéis, esta semana pasada con nuestras votaciones ya habíamos renunciado a muchas cuestiones, todo en aras de que el rastro no se demorara más el tiempo en que se abriera. Se va a abrir el domingo, día 22. Ahora os daremos la información detallada de cómo han organizado el tema de los puestos. Va a ser a través de un geolocalizador y de un mapa que ha confeccionado la Concejalía de Centro. Nos mandarán una notificación por correo electrónico con el link para poder descargar este sistema en nuestros móviles. También hemos pedido que, por favor, a algunas personas se les notificara a domicilio. Nos han dicho que esto es un poco más complicado porque podría retrasar la apertura del rastro. Nosotros sí que se va a montar una caseta informativa en la calle Casino para que la gente pueda ir durante la semana que viene e ir identificando cuál va a ser su puesto COVID a partir del martes. Y nos van a hacer un tiempo más amplio. Nos van a dar un poco más de tiempo de horario para los primeros domingos porque va a ser un poquito complicado donde vamos a identificar nuestros puestos. Porque hay gente que maneja muy bien los medios electrónicos y hay otras personas que no. Entonces, bueno, vamos a ver y vamos a intentar colaborar entre todos para que podamos identificar nuestros puestos COVID. Ya iremos informando más tranquilamente porque, como digo, va a ser la forma de notificarlo a través del correo electrónico. Quien no lo tenga, les llamarán por teléfono, va a haber una oficina informativa. Nos recomiendan que vayamos unos días antes para identificar los puestos porque va a ser complicado porque va a ir con unas frechitas, no va a ir numerado en la calzada. En cuanto al tema del fondo, tal y como yo lo explicaba, pues lógicamente no saben cómo funcionan los puestos y las estructuras. Pero ha quedado muy claro, esto es muy importante, que podremos poner nuestras estructuras de metro y medio. Lo hemos peleado. ¡Bien, bien, bien! Las estructuras podrán tener metro y medio porque hemos dejado muy claro que no tiene ningún sentido poner un puesto de un metro y medio metro para el vendedor porque si llueve o hace calor no estamos protegidos. Estaríamos, estaríamos fuera de nuestro puesto. Entonces, el límite está. No podemos bajo ningún concepto poner la estructura por encima del bordillo. El límite es el bordillo. Pero tenemos metro y medio. Podemos poner nuestras estructuras, nuestros plásticos y nuestras lonas. Creemos que hoy ha habido un clima mejor que otras veces y que a partir de ahora esperemos que inauguremos una nueva época. Sí que hemos pedido que todo esto que se ha hablado hoy aquí nos lo den por escrito y firmado porque se necesitan los medios de comunicación, nos lo están pidiendo y vosotros, compañeros nuestros, también. Nos han comprometido que en el día de hoy, sin falta, nos lo enviarán por correo electrónico a la dirección de la asociación. Bueno, esta lucha tan grande que hemos tenido empieza a dar sus frutos. Ellos también han tenido que renunciar a sus primeras pretensiones. Nuestra lucha no ha sido en balde para nada. Si bien hemos tenido que renunciar a algunas cuestiones, hemos ganado muchas otras. El control del aforo, el balizamiento, la delimitación de los espacios corre a cargo del ayuntamiento. Hemos conquistado 82 puestos en la plaza de Cascorro cuando estaban suprimidos todos. Hemos conquistado otros 80 puestos en Ribera de Curtidores cuando solamente había una fila y ahora hay dos. Hemos conseguido que no se desplace ningún puesto fuera del espacio histórico. Hay un compromiso de volver a nuestros puestos y nuestras condiciones originales una vez finalice la crisis sanitaria. Y bueno, somos guerreros, somos luchadores, somos justos, coherentes y honestos. Y esto es nuestro signo, es nuestra identidad. Y por eso hemos logrado ganar esta batalla. Y ganaremos las próximas que se nos presenten. Muchas gracias a todos por un colectivo tan unido. Ahora estamos más unidos que nunca. Hemos forjado vínculos, amistades. Hemos compartido mucha intimidad, muchas historias, muchas penurias, pero también muchas alegrías. Con lo cual, concejal, haremos cumplir todo lo que os habéis comprometido hoy. Porque es por justicia, es coherencia y el pueblo de Madrid lo agradecerá. Gracias. Gracias. Hemos disfrutado. Gracias, compañero. Hemos disfrutado de una priente. Gracias, Raúl. Muchas gracias. A ti también. A ti también, compañero. que no le ha habido nunca en estas reuniones y se ha visto la colaboración clara de todos policía, técnicos, o de tal, incluso la que os cuento, ha estado callada hoy, o sea que ha sido un ambiente totalmente diferente al que hemos tenido en otras reuniones hoy venían con la fecha y de hecho me decís que ya estaba filtrada la prensa, ya venían con la fecha de apertura con lo cual ya no era una pelea era el decirnos lo que hemos estado luchando y lo que hemos conseguido Agradecer especialmente por supuesto a todos los vendedores que sois los protagonistas y habéis sido los protagonistas de esta historia, si no hubiera sido insisto, pero un colectivo unido que ha estado ahí al pie del cañón todos los días no lo hubiéramos conseguido, pero sin duda el momento de inflexión más importante en toda nuestra lucha y donde se han empezado a poner las cosas más de cara a nosotros ha sido gracias al proyecto, la propuesta Rastro Madrid Contesto COVID que nos elaboró Raúl Valera Tena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!